Verdaderamente esta ley tenía un impacto de género positivo que se ha convertido en todo lo contrario. El impacto de género tan negativo que en este momento se ha producido con el recorte de la ley de dependencia hace que en España es el segundo país del mundo después de Corea en mayor porcentaje de cuidados intensivos para personas en situación de dependencia. El 93% de las mujeres de los cuidadores son cuidadoras. Verdaderamente hay que hacer un plan de cuidados y hay que valorar esto desde la productividad. Incluso debería computar en el PIB. Incluso en el último hectámen de vuestro observatorio decir que si esta ley se aplicara bien podría ser incluso rentable y generar puestos de trabajo. ¿Cómo es esto? Es así. La ley de dependencia genera retornos económicos de más del 37%. Cada millón de euros que invertimos, 370 millones de euros revierten al Estado en virtud del IRPF, la Seguridad Social, el IVA, el Impuesto de Sociedades. Es la mejor inversión pública que se puede desarrollar. Pero además la ley de dependencia genera unos empleos, unos retornos sobre el empleo tremendamente importantes como ninguna otra inversión pública. Por cada millón de euros que se invierte se generan 30 puestos de trabajo directos, estables y no deslocalizables. Directos porque se contratan las personas, fundamentalmente mujeres. Estables porque hay personas mayores en España, dada nuestra pirámide sociodemográfica, que no sé por qué se llama pirámide. Y no deslocalizables porque no podemos llevar a las personas dependientes a China o a un país que fuera la mano de obra más barata, aunque no demos ideas. Pero verdaderamente ese impacto sobre el empleo y sobre los retornos económicos es la mejor inversión pública que un gobierno inteligente debería de hacer en un país como el nuestro. Porque además ahorra costes sanitarios y además es de justicia social. José Manuel, brevemente, ¿por qué la inmensa mayoría de las ayudas son para cuidados en casa en lugar de ingresos en residencia que suponen un menor desgaste para el cuidador del enfermo? Por una parte hay que buscar servicios profesionalizados de proximidad. Prácticamente el 80% de las personas en situación de dependencia están viviendo en sus casas y es lo que quieren, vivir en su entorno. Tenemos que buscar servicios profesionalizados que ayuden a que la gente se mantenga en su casa y tenga una vida, una forma de calidad de vida absolutamente como ellas quieren. Pero además debemos de apoyar a los servicios de cuidadores familiares con esos servicios profesionalizados. También se genera empleo. Por cada tres ayudas a domicilio se genera un empleo de cuidador de auxiliar de hogar. En una residencia es el coste más caro y por cada dos residentes se genera un empleo. Las residencias son aquellos recursos que se utilizan para aquellas personas que o verdaderamente su vulnerabilidad es tan grande o no tienen familia que deciden irse a esa residencia de personas mayores dependientes. Pero los servicios de proximidad son tremendamente importantes para la dignidad y para la calidad de vida de esas personas tan vulnerables.